A la cancha San Martín, ahí está el Sanma, el equipo de Santa Trinidad recibido por una multitud en la tribuna visitante. Así está la gente del Sanma que ha hecho una fiesta para recibir al equipo en una nueva final. San Martín levanta las manos el equipo del Negro Aragón, ya está en la cancha el equipo de la primera colonia alemana con toda la ilusión de poder festejar en este torneo clausura. Así va a formar el equipo de Santa Trinidad, el 1 es su arquero Germán Vidonde, el 2 para Maximiliano Berg, el 3 Diego Schwab, el 4 Lucas Boliak, el número 5 Luciano Scambeliuri, el 6 para Jorge Gab, el número 7 Pablo Pimentel, el 8 Marcelo Baivender, 9 Diego Cuello, 10 Ariel Suárez, 11 Emanuel Valsi, ahí está San Martín y aquí está Peñarol. Peñarol a la cancha el equipo pihuense vestido de verde, camiseta alternativa para el equipo de Pihué, el del cabezón Salvi. También una fiesta, una multitud de Peñarol, una verdadera fiesta esta final, palpitando el partido, ahí está Peñarol manos arriba para uno de los grandes de la liga que también llega con el mismo objetivo, intentará quedarse con este torneo clausura. Peñarol en la cancha, aparecieron los equipos, se desató la fiesta aquí en la cancha de Deportivo Sarmiento, ahí está la azulgrana que va a formar de esta manera, el número 1 su arquero, el gran arquero que tiene Peñarol, Maximiliano Herrero, el 2 para Maximiliano Diel, el 3 Fermín Monterrubianessi, uno de los juveniles, 4 para Marcos Parada, 5 Santiago Rojas, otro de los muy buenos volantes, 6 Nicolás Olaverría, 7 para Tomás Monterrubianessi, el 8 Franco Cavalier, el experimentado mediocampista, símbolo de este Peñarol, número 9 Simón Salvi por la ausencia de Santiago Trujillo, uno de los delanteros importantes, el 10 Joaquín Salvi, una de las principales armas futbolísticas de este equipo y otro legendario, el 11 Juan Manuel El Tili Dietrich, Peñarol en la cancha, también la terna arbitral, encabezada por el olavarriense Luca Jara, escoltado desde las líneas como asistentes por González y Ali Berti, forman los equipos, nos preparamos para vivir la gran final del torneo clausura, ya están San Martín y Peñarol en la cancha. La tila tiene San Martín, se proyecta Diego Schwab en campo enemigo, viene Schwab, elige la mejor opción, va a buscar ahora Ariel Suárez, Suárez gira y arranca, pone para Baybender, Baybender para Cuello, atención, viene Cuello, Cuello enganchó, Cuello va a rematar, Herrero, Herrero se quedó con la pelota, y despojó de todo tipo de peligro a San Martín, era un buen ataque del Sanma, le hicieron muy bien por la izquierda, el pase largo para Cuello, que enganchó, intentó rematar, pero rápido estuvo Herrero, se levanta la gente del Sanma porque su equipo estuvo la primera. Ahora tiene la acción Cavalier, Cavalier tiene espacio, Cavalier se viene con la pelota, Cavalier va a abrir, elige la personal, siempre Cavalier ahora buscó la combinación con Salvi, Salvi para Dietrich, le quedó a Monterrugianés y Vidonde, y se lo perdió después Monterrugianés y lo tuvo Peñarol, qué buena acción, jugando al fútbol y por abajo apareció el fútbol de Peñarol, tuvo la primera acción Monterrugianés y estuvo Bárbaro Vidonde, y después el pibe la tiró por arriba, se salvó San Martín ahora, lo tuvo Peñarol, lindo partido de arranque, lo tuvieron los dos, lo tuvo San Martín con Cuello ahora, Peñarol con Monterrugianés y estuvo al caer el gol, el primer gol del partido se salvó el equipo de la Colonia. Va a llegar el envío de Salvi para este tiro libre, desde tres cuartos de cancha Salvi intentará meterla en el área para buscarlo por arriba, viene el centro pasado, el cabezazo, Vidonde, Germán Vidonde, muy bien estuvo el arquero, para quedarse con el cabezazo de uno de los centrales de Peñarol y en dos tiempos Germán Vidonde salvó nuevamente a San Martín, que la pasó mal en los últimos dos minutos. Le va a pegar Valls y llega el envío pasado buscando a... ¡Va a ir a vender! ¡Gol! 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 De San Martín, Vidonde apareció por atrás de todo, cabezazo goleador del ocho y San Martín se pone arriba en el marcador, arriba de Peñarol, córner perfecto de Valls y la aparición del ocho y goleadora como un centro delantero, Vidonde pone a San Martín arriba, dice que San Martín con gol de Vidonde le está ganando 1 a 0 a Peñarol en el minuto 9, apareció el ocho, sí, y por arriba para darle la alegría a San Martín, primera alegría de la tarde, primer grito de la tarde desde la cabeza de Vaivender, San Martín 1, Peñarol 0, Vaivender lo hizo. Y se viene Cuello, se viene Cuello, se va a meter en el área, engancha Cuello, lo marcan de a dos pero no pueden detenerlo, Cuello metió el taquito, fenomenal para Pimentel, Pimentel está en el área, tocó para Cuello y está... Gol, 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 gol de San Martín, San Martín en una ráfaga de fútbol y goles, en 11 minutos del segundo tiempo le está ganando a Peñarol, 2 a 0 lo hizo Cuello, una jugada bárbara, dos cachetazos en dos, 3 minutos nomás, para dormir a Peñarol, para madrugarlo de entrada, primero Vaivender y enseguida nomás, movieron del medio, una jugada fenomenal, entre Cuello y Pimentel, Cuello taqueó para Pimentel que escapó por la izquierda, volvió a buscar a Cuello y este la apunteó ante la salida de Herrero para un golazo de San Martín que en una ráfaga de fútbol y goles en el comienzo está ganando el partido, está sorprendiendo a Peñarol en el arranque, otro golazo del equipo de La Colonia para estar 2 a 0 ya en el comienzo de un partido que tuvo de todo y que ya lo tiene San Martín con un importante paso dado en esta final, 2 a 0 gana el Sanma, Dietrich abre más para Parada que se manda el ataque, casi todo Peñarol en campo de San Martín buscando una respuesta, viene ahora con Dietrich, Dietrich chocó para Parada, buena jugada de Peñarol, se mandó al lateral, tiró centro, ¡oh! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol, Simón Salvi de cabeza! Llegó la respuesta de Peñarol y llegó el gol de la azulgrana, reacciona a tiempo Peñarol en este gran primer tiempo que tenemos aquí en esta final en cancha de Deportivo Sarmiento, Peñarol pone el 1-2, después de una gran jugada colectiva, la abrieron para Parada que se mandó muy bien al ataque, llegó el lateral, tiró un gran centro para la aparición goleadora de Simón Salvi, cabezazo y a la red, Peñarol se pone 1-2, tenemos un partidazo aquí en Deportivo Sarmiento en esta final del clausura, sigue ganando San Martín pero ahora 2 a 1 y la pelota es de San Martín en mitad de cancha, sale rápido Salma con Pimentel, esas salidas furiosas de San Martín en mitad de cancha han complicado a Peñarol y miren esta con Baybender, Baybender busca Cuello, 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 ¡oh! Levantó el remate Diego Cuello, estaba habilitado al menos en línea, no levantaba la bandera después de ese pase, gran pase de Baybender, San Martín en ataque es muy peligroso, lo volvió a demostrar, lo tuvo Diego Cuello, levantó el remate el goleador y falló frente a Herrero, era el tercero de San Martín, ya repuso Peñarol y una vez más ganó Jorge Gabb, impasable hasta ahora, el Hagi Gabb en esa última línea de San Martín, perdió Peñarol, no había falta y se viene San Martín con Pimentel, atención, prolongaron para Cuello, 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 bien, Herrero abajo contra Cuello, fue algo largo el pase pero estuvo rapidísimo el arquero para anticipar a Diego Cuello y mandar la pelota al córner, gran salida del número uno del arquero de Peñarol, una nueva chance para San Martín pero ahora se viene Peñarol con Cavalier, Cavalier la hace muy bien para Joaquín Salvi, Salvi por la derecha, tiró muy buen centro, gol, increíble el gol que perdió Peñarol, parecía gol, inevitablemente en la línea la terminaron rechazando después del cabezazo, una notable actuación de la defensa de Sanma para terminar salvando ese peligro, fue el arquero finalmente el que terminó despejando ese centro de Peñarol, muy buen ataque del conjunto visitante, el de Pibué, ya lo hicieron, la tiene Dietrich, Dietrich y ese centro largo, salga Vidonde, se quedó Vidonde, increíble, quedó de Vidonde la pelota en el palo, pero Vidonde, Vidonde se redime con una gran atajada, se quedó el arquero tremendo, como se quedó anclado bajo los tres palos, Cavalier le dio al palo y Peñarol se lo perdió en el rebote, allí sí estuvo Germán, Vidonde para a puro reflejo salvar a San Martín, una vez más lo tuvo Peñarol, Dietrich para Salvi, Salvi lo busca a Simón Salvi, se viene Joaquín, gran combinación entre los Salvi, encaró Joaquín Salvi, va hacia el área, Salvi le pegó, reventó el travesaño, un sablazo impresionante de Salvi que tiene una pegada bárbara y lo dejó demostrado con ese tiro, se salvó San Martín, lo tuvo Peñarol que ya merece el empate, a esta altura del primer tiempo, una nueva llegada ahí clarísima del azulgrano, lo tuvo Salvi con un furioso derechazo, reventó el travesaño de Vidonde que miraba, volvió a salvarse San Martín, volvió a tenerlo Peñarol, el balón para Simón Salvi que suele lanzarse hacia ese sector para recibir con más soledad, no es bueno el centro, resta Gab por enésima vez, el central de San Martín, buen pase de Gab, largo para que corra Valsi, que es rapidísimo, Valsi se metió en el área, se viene Valsi, va a tirar centro Valsi, justito, Providencial, Salvador, el cierre de Olaverría, cuando se relamía Cuello, cuando se preparaba el goleador para sentenciar, estuvo bien Olaverría para tirar esa pelota al córner, será para San Martín, Dietrich, Dietrich busca a Salvi, Salvi cae, no es falta, dice el árbitro, recupera Pimentel, ahora sigue la falta, pero la hay de ventaja, se viene Suárez, Suárez para Cuello, habilitado Cuello, se viene Diego Cuello para meterse en el área y para definir, Cuello, 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 muy bien Herrero, mala resolución de Cuello que tenía tiempo, tenía varias opciones, pero no eligió bien el 9 de San Martín, Gab para Scambeliuri, este para Suárez, Suárez metió el estiletazo para Merkel, pifió Herrero, se viene Merkel y el gol, Merkel y el gol, Merkel, ¿qué pasó Merkel? No pudo definir, se confió Merkel, tenía el gol ahí, tenía la posibilidad ahí para invocarla, después del yerro de Herrero, sin embargo el pibe tardó un poco en la definición, Herrero se repuso y lo bloqueó un poco a la hora de definir, por eso su remate fue afuera, Scambeliuri, Vaivender, Vaivender para Valsi, viene Valsi contra el arquero, lo eludió bien Herrero, cortando a medias, le quedó a Valsi de nuevo, Valsi, Valsi, Valsi por arriba, apenas, apenas, apenas por arriba, la hizo bien Valsi, era difícil, meter el remate desde allí, es rapidísimo Valsi, fue contra Herrero, intentó gambetearlo, el arquero cortó a medias, le quedó nuevamente a Valsi que ensayó el remate y se perdió este apenas, por arriba del travesaño, tenemos 35 y un ganador que es San Martín 2-1, está ganando el Sanma, faltan 10 para que aguante San Martín o para que empate Peñarol, viene el centro para Cuello, se lo perdió Cuello, que hizo uno y robó varios, se lo perdió frente a Herrero, Vaivender, sale el ataque de San Martín con Suárez, Suárez para Cuello, Cuello habilitado, se viene Cuello, Cuello para el gol, San Martín lo liquida con Cuello, 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 Herrero, una vez más, Herrero se quedó con esa acción, Graff, Graff pierde con Agüero, viene Boliak, Boliak con Scambeliuri, se viene muy solo Scambeliuri, busca el pase ahora abierto para Cuello, Cuello intenta meterse en el área ante la marca de parada, se viene Cuello, Cuello tira para Graff, y era casi en contra, era casi en contra el gol de San Martín, pero la pelota apenas pidiendo permiso se fue contra el parante derecho después del cierre de Ramiro Rojas, Santiago Rojas terminó apenas desviada, se salvó Peñarol, lo tuvo San Martín después del envío de Cuello y casi en contra, y Joaquín Salvi meterá esa bola desde lejos, llegará hasta el área a meterla, la juega, lo descuidaron a parada, se viene parada, es la última, viene al centro de parada el área, buscando la cabeza, ¡Bidonde! ¡Bidonde, bidonde Salvador! Bidonde parado en el lugar indicado, estaba Germán, el arquero se quedó con esa pelota, y posiblemente con el último intento de Peñarol, Merkel buscando a Graff, aguántela Gonzalo, tiene que aguantar a San Martín, lo busca ahora a Arata, Arata y el gol, Arata dominó mal, Arata para Cuello, Cuello, le pegó en la integridad de Arata, Cuello, 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 gol, 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 de San San, San Martín, Cuello, lo hizo Cuello después de varias dudas, después de varios rebotes, apareció Cuello, el goleador sentencia el partido, San Martín se mete en la definición, San Martín será el rival de Racing, Peñarol se diluye su ilusión, lo gana San Martín, 3 por 1, lo hizo Cuello para liquidar el partido, San Martín 3, Peñarol 1, cuando la gente de Peñarol está arrojando proyectiles al campo de juego, en una reacción final de, bueno, para repudiar, en este momento tan delicado en cuanto a la violencia, son cuestiones a evitar, señoras y señores, el clausura tiene dueño, es San Martín de Santa Trinidad, que acaba de derrotar a Peñarol, por 3 goles a 1, y por eso esa tribuna visitante, es una fiesta, y hacia allí van los jugadores, para celebrar, con ese pueblo, con Santa Trinidad, tan ávido de un triunfo como este, y sigue soñando con poder, lograr su primera estrella, un San Martín, que se ha convertido en los últimos años, en un gran equipo, en un gran equipo de fútbol, un club humilde, con gran potencial, y lo demuestra año a año, ha jugado varias finales, y lo hará una vez más.